En este vídeo vamos a intentar demostrar las siguientes propiedades de un grupo. Sea el conjunto no vacío G y la composición interna arterisco un grupo, se cumplen las siguientes propiedades. 1. Para todo ABC perteneciente a G, si A composición B es igual a A composición B, entonces B es igual a C. Esta es la propiedad cancelativa. 2. Para todo AB perteneciente a G, existe un único X perteneciente a G, tal que A composición X es igual a B. Y 3. Si A elevado a menos 1 y B elevado a menos 1 son los simétricos de A y B, entonces A composición B elevado a menos 1 es igual a A elevado a menos 1 composición B elevado a menos 1. Bien. Procedemos ahora a la demostración. En primer lugar vamos a demostrar la propiedad 1 o propiedad primera, la primera que hemos visto. Es la propiedad que dice que para todo ABC perteneciente a G, si A composición B es igual a A composición B, entonces B es igual a C. La propiedad cancelativa. Muy bien. Para hacer esta demostración vamos a coger esta parte de aquí, A composición B igual a A composición B y vamos a componer en ambos lados de la igualdad con el simétrico de A. Y comprobaremos el resultado de esa operación. Bien. Como hemos dicho, cogemos esa fórmula que es A composición B igual a A composición C. Esto equivale a A por la, porque si en una igualdad componemos a ambos lados de esa igualdad con el mismo número, pues la igualdad se mantiene. Así que ahora procedemos a componer con el simétrico de A. Y nos quedaría que esto equivale a A menos 1 composición A compuesta con B A composición C. Esto a su vez utilizando la propiedad asociativa equivale a A elevado a menos 1 compuesta con A compuesta con B. Y esto es igual utilizando la propiedad asociativa a A que es valida en los grupos. Utilizando también la propiedad asociativa, propiedad que es válida en los grupos, esto es igual a A elevado a menos 1 compuesta con A. todo ello compuesto con C y ahora por la propiedad, por la misma definición de elemento simétrico tenemos que A elevado a menos 1 compuesto con A es igual al elemento neutro E con lo cual nos queda E compuesto con B y en el otro lado de la igualdad nos queda E compuesto con C y por definición de elemento neutro el elemento neutro compuesto con B es igual a B por definición de elemento neutro y el elemento neutro compuesto con C es igual a C por lo tanto nos queda que si A compuesto con B es igual a A compuesto con C equivale a decir que B es igual a C y se cumple por tanto la primera propiedad pasamos ahora a demostrar la propiedad 2 o la segunda propiedad esta propiedad dice que para todo A B perteneciente a G existe un único X perteneciente a G tal que A compuesto con X es igual a B bien, nos vamos a quedar con esta fórmula de aquí y vamos a proceder del mismo modo que en la primera propiedad vamos a componer a ambos lados de la igualdad con el simétrico de A entonces tenemos que A compuesto con X es igual a B esto equivale a decir que A elevado a menos 1 compuesto con A compuesto con A es igual a A elevado a menos 1 con posición B hemos compuesto con el simétrico de A en ambos lados de la igualdad esto equivale si operamos utilizando la propiedad asociativa de los grupos equivale a A elevado a menos 1 compuesto con B todo ello compuesto con X es igual a A elevado a menos 1 compuesto con B por la misma definición de elemento simétrico tenemos que A elevado a menos 1 con posición A es igual al elemento neutro sería E nos quedaría E compuesto con X igual a A elevado a menos 1 con posición B y por la misma definición de elemento neutro nos queda que E compuesto con X es igual a X por tanto queda X igual a A elevado a menos 1 con posición B y este resultado es el elemento único que resuelve esta ecuación X sería y en todo caso A el inverso de A compuesto con B y es un elemento único con lo cual queda demostrado la segunda propiedad A existe un único X pertenece a G tal que A compuesto con X es igual a B y ese X hemos demostrado que es igual a el simétrico de A compuesto con B bien ahora pasamos a la propiedad tres o tercera que dice que si A elevado a menos 1 y B elevado a menos 1 son los simétricos de A y B entonces A composición B elevado a menos 1 es igual a A elevado a menos 1 composición B elevado a menos 1 esta es la fórmula que tenemos que demostrar bien vamos a a proceder a demostrar esto nosotros sabemos que por definición de simétrico sabemos que A compuesta B elevado a menos 1 compuesto con A composición B sabemos repito por definición de elemento simétrico que esto es igual al elemento neutro E por lo tanto si vamos a la igualdad que tenemos aquí vale nos queda copiamos esto copiamos esto y por la propiedad cancelativa si se cumple esta igualdad por la propiedad cancelativa como este elemento es el mismo hablemos demostrado que esta parte de aquí es igual a esta vamos a utilizar la propiedad cancelativa que ya hemos demostrado anteriormente para demostrar esto vale borro lo anterior voy a quitar esto de aquí y esto para dejarlo como estaba pero creo que espero que haya quedado claro la idea de utilizar la propiedad cancelativa nosotros sabemos esto y ahora queremos comprobar que queremos comprobar si A elevado A menos 1 compuesto con B elevado A menos 1 todo ello compuesto por AB a composición B queremos comprobar si esto va a ser igual a E si esto es igual a E significará que A composición B elevado a menos 1 y A elevado a menos 1 composición AB elevado a menos 1 es lo mismo por la propiedad cancelativa así que una vez explicado empezamos a operar si utilizamos aquí la propiedad conmutativa vemos que nos queda nos quedaría B elevado a menos 1 composición A elevado a menos 1 composición a composición B y esto a su vez es igual utilizando ahora la propiedad asociativa AB elevado a menos 1 composición A elevado a menos 1 composición A composición B y esto es igual esto utilizando ahora la definición de elemento simétrico es igual a B elevado a menos 1 composición E el elemento neutro composición B esto es el elemento neutro ¿de acuerdo? bien ahora utilizando la definición de elemento neutro sabemos que nos queda B elevado a menos 1 composición B y esto utilizando de nuevo la definición de elemento simétrico es igual a E por lo tanto si quitamos todo lo que sobra nos queda que efectivamente A elevado a menos 1 composición B elevado a menos 1 todo ello compuesto con A compuesto B es igual a E por lo tanto esto es igual a esto quitamos la parte que sobra y nos queda y nos queda que A composición B elevado a menos 1 compuesto A composición B es igual a A elevado a menos 1 compuesto B elevado a menos 1 todo ello compuesto con A composición B y por la propiedad por la propiedad cancelativa propiedad cancelativa podemos asegurar entonces que A compuesto B elevado a menos 1 es igual a A elevado a menos 1 compuesto B elevado a menos 1 y hemos demostrado así la tercera y última propiedad de este vídeo hemos terminado un saludo y hasta el próximo vídeo